Hola, buenas tardes, tengan un saludo muy cordial de parte de la empresa CiberCond. En este video vamos a hacer la demostración de cómo restaurar una copia de seguridad previamente creada para poder tener nuevamente nuestro sistema con los reportes y el catálogo de productos correspondientes. Bien, como podemos ver, este es un sistema en blanco que no tiene reporte de ventas y tampoco cuenta con un catálogo de productos más allá de las notas de crédito y de débito. Bien, tenemos que ir a la opción de mantenimiento, tenemos la opción de restaurar copias de seguridad. Simplemente tendríamos que seleccionar el archivo y tenemos aquí un archivo que hemos creado previamente que se llama copia de prueba. Vamos a darle clic en abrir y simplemente damos clic en restaurar. Nos lanza un mensaje indicando que este nuevo sistema de tener datos o de tener usuarios se van a eliminar. Damos clic en aceptar. Esperamos que el sistema cargue la base de datos anterior, que haga la restauración de manera automática. Es un proceso bastante rápido. Y vamos a tener nuevamente nuestro registro de ventas, nuestro reporte de ventas, catálogo y tal vez los usuarios que teníamos en nuestro sistema anteriormente. Bien, ya el proceso se ha concluido. Voy a cerrar y voy a volver a abrir el sistema. Voy a cerrar el sistema y voy a volver a acceder desde el escritorio. Nos da un mensaje de Windows, simplemente damos sí o en aceptar. Y ahora ya vamos a poder acceder nuevamente al sistema con los datos que teníamos anteriormente. Bien, vamos a visualizar el reporte de ventas, que como vemos ya nos muestra los comprobantes como las boletas, facturas y las notas de venta o de crédito. Así como tendremos también nuestro catálogo de productos totalmente completo. Vemos que este catálogo cuenta con laptop, impresoras, entre otros productos. Bien, eso sería todo respecto a cómo restaurar una base de datos. Ven que es un proceso simple, el sistema hace el proceso automático y simplemente tenemos que cargar el archivo correspondiente. Eso sería todo en este video. Que tengan un muy buen día. Hasta luego.